Yo aquí tengo aquí un material, y digo con nombre y apellido, una denuncia formal contra el diputado Richard Mardo, ex candidato a la gobernación del estado Aragua, por el partido Primero Justicia. Nosotros, esto solo es una muestra, porque yo no voy a cargar un paquete para arriba y para abajo, mire esto, si tuviésemos todos los cheques, sería una camioneta. Sería una camioneta. Yo quiero aclarar que ni una sola, ni una sola de esas contribuciones en efectivo, no sé qué cosas, se declararon ante el CNE. ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde se fueron? Aquí está. Yo voy a ir diciendo alguno de ellos, y yo voy a entregar los originales de esto a la Comisión de Contraloría, para que se abran todas las investigaciones para llegar al fondo de esto. Es necesario, es indispensable hacerlo, porque no se puede seguir haciendo política con la corrupción, y aparentándole al país, gracias a sus medios, que son los santos niños de la cuchilla. No lo son. Aquí está, esto es una transferencia, esto que tenemos aquí. Lo hicimos de este tamaño para ver si se parece a lo del Kino Táchira, que se lo lleven de regalo. Esto es una transferencia de 200.000 bolívares, de un señor a la cuenta del señor Richard Mardo. Lo pueden ver en, en, allá, en la pantalla también, que creo que se ve mejor. Una transferencia. 200.000, eso no está reflejado en ningún lado. Y les estoy diciendo que esto viene de fecha, esto no es nuevo, esto viene de fecha del 2008, 2009, 2010. Es una costumbre, ¿vale? Es una costumbre. Porque como ellos son los chicos bien, a ellos nadie los va a juzgar, nadie los va a juzgar. Ahora sí los vamos a juzgar. Y lo vamos a hacer con sus propios elementos, el rabo que dejan afuera, se lo vamos a enseñar a todo el país. Aquí está uno. Aquí está uno. Aquí está un depósito que lo... De una empresa, un cheque, perdón. De la empresa distribuidora Orión. Quiero decirle que ya yo investigué quiénes son los dueños de Orión. Cuánto le han pagado a la CNA. Si están en el registro nacional de contratistas. Porque es que es una mafia, compañeros. Es una mafia asquerosa de cómo hacen política. 12.000 bolívares, un cheque. Esto no está declarado en ningún lado. Esto no está declarado en ningún lado. En ningún lado. Esto se llama... Y nosotros, esta investigación, compañero Pedro Carreño, no es solo al diputado, sino a las empresas. Porque resulta que estas empresas tampoco le pagan impuestos al CNA, pero tienen para darle 12.000 bolívares a un diputado. También las investigamos. No nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí. Señor Richard Mardo. 6.000 bolívares, constructora Gargil. Aquí están. 11 de junio del 2009. Aquí están. Dice alguien que dónde están los ilegales. Porque es que son así, ¿vale? Son unos mafiosos, ¿vale? Son unos mafiosos. Están aquí confesando que ese es el modo de operando. Y dicen... Bueno, no solo de Primera Justicia, parece que también de algunos sectores de la oposición. Aquí está otro cheque. 6.000 bolívares. Aquí está otro. Emisor, Pablo Carpán. Aquí están. Aquí están. Allá dice que no se hace ni mercado. Ellos cobran más, pues. Es que, fíjense, es tan sencillo ponerlos en evidencia. O sea, qué coño, por Dios, vale. No les da pena ante el país, ¿vale? Corporación Millennium de Venezuela. 30.000 bolívares, para lo fresco, pues. Para lo fresco. 30.000 bolívares. Para el señor Richard Mardo. Por cierto, andaba siempre con el candidato, este, este candidato de... El candidato a la presidencia. Y... Y... Y ellos... Y ellos andaban muy cercanos siempre. Muy cercanos. O sea, que no es alguien extraño a la mafia. A la mafia que gobierna ese partido. Aquí está. Constructora Gargil. Otra vez. 7.000... 70.000 bolívares. Para dos frescos, pues. Para dos frescos. 70.000 bolívares. 2010. 2010. Corporación Millennium de Venezuela. Reincidente. Este no lo voy a mostrar. Porque este cheque es de un familiar del diputado. Yo no lo voy a mostrar. Él sabe. Él sabe. Él sabe. Richard Mardo. De Estefano de Argencio Carmine. Señor de Estefano de Argencio Carmine. Usted no paga impuestos. Y nosotros vamos a averiguar. ¿Cómo que usted no paga impuestos? Pero sí le paga 5.400 bolívares al señor Richard Mardo. Porque no se los paga impuestos al país, al Estado. Aquí están. Señor Richard Mardo. Del señor Radak Bechara. Que es el mismo que le hace la transferencia por los 200.000 bolívares. Los 200 millones de bolívares viejos. Richard Mardo. 35.000 bolívares. Aquí están. Yo quiero decirle al país que esto es una muestra. Esto fue como que uno mete la mano así en un buzón y sacamos 10, pues 12. Estos son. Pero hay más. Y nadie de primera justicia se molete porque no lo estoy nombrando hoy porque seguro lo vamos a nombrar después. Hay para todos aquí. Corporación Millennium de Venezuela. Richard Mardo. 15.000 bolívares más. Estos son cheques cobrados. Esto no es paja. Esto no es gamelote, señores. Esto no es paja. Esto no es gamelote. Son cheques cobrados. No declarados en ningún lugar. Quiero aclarar además que el señor ese del VNC, el banco ese donde hace. Hacen donde hace. La transferencia es un banco que tiene investigación por legitimación de capitales. Solo digo eso, nada más. Y va Iván Coq. C.A. Este le da 107.336 bolívares. Este es por fin de semana. Aquí está, señores, miren. Noviembre del 2011. Entonces, aquí está, ¿eh? ¿Por qué decimos esto? Porque estos señores voceros de la burguesía venezolana, del Partido Primero de Justicia, van a montar un show. Eso es mentira. Forjado. Forjado. Aquí no hay nada forjado. Aquí están cheques emitidos y cobrados ante las entidades bancarias. Están emitidos y cobrados ante las entidades bancarias. ¿Cómo le van a explicar esto al país? No lo sabemos. No lo sabemos. No, yo estoy tratando de explicarle que son unos vagabundos, unos irresponsables, unos mafiosos, de la banda del señor Pablo Escobar Gaviria. Se queda corta aquí. Y quiero, miren, porque nosotros esto lo hemos tomado con mucha seriedad. Estas empresas que están aquí, por ejemplo, voy a decirlo, ¿eh? ¿Cuánto subió más o menos eso ahí en las cuentas del señor Mardo? Como 600, será algo así, 700. Aquí dice, mire, el señor Richard Mardo, cédula entidad tal, aparece relacionado con cuatro empresas. Su dirección de habitación está cercana al domicilio fiscal de la mayoría de las empresas a investigar. Sus pagos de impuestos sobre la renta en los dos últimos años no superan los 1.500 bolívares y para el año 2012 aún no ha declarado. ¿Cómo es que alguien tiene tanta plata no declarada? ¿Los impuestos valen? ¿Ah? Sí, del 2010 viene hasta marzo. Pónganse a creer. Pónganse a creer, oye. Pónganse a creer. Pónganse a creer. Aquí está, ¿ves? Es una organización mafiosa y gasteril. Ahora, cualquiera pudiera decir, no, eso es un hecho aislado. Hecho aislado, ¿cómo nacieron? Hecho aislado, la entrega de dinero. Hecho aislado, el papá de Pablo Escobar, perdón, del candidato presidencial, martillando este. Y tengo otro aquí. Por favor. Miren. ¿Cómo serán estos señores en la presidencia de la república? Uy. Esto es, esto es, yo había hablado de una alcaldía del oriente de Venezuela. De una alcaldía. Solo desde una alcaldía lo que hacen, imaginemos, se ve aquí y no vamos a ver nada todavía. Imaginemos lo que pueden hacer. Desde la alcaldía de Lecherías, en la gestión del diputado suplente Marcano, que aquí un día me va a decir algo. Yo le dije, sí, grita, que yo te tengo unos chequecitos. Y aquí los voy a sacar hoy. Aquí los voy a sacar hoy. Se hicieron pagos. A una señora... Ahí está un... Se hicieron pagos. A una señora que se llama Milagros Valera. Creo que es diputada de ese partido en el Estado Miranda. Creo. O fue. Y hay una denuncia ante la fiscalía, ante la fiscalía de allá del Estado Anzuategui, porque esa señora le pagaban por la alcaldía y nunca rindió ni un solo informe de por qué le pagaban. Entonces aquí está. Pagos de la señora Milagros Valera. Pagos del señor Andrés Bello. Creo que es concejal metropolitano. O fue concejal metropolitano. Es, ¿verdad? Ah, ¿de qué partido es? A ver. Son una... Cobraban por allá, vale. Y hay una denuncia con el familia. Sí, una familia gasteril. Aquí están. No firman nóminas. No firman el comprobante de egreso. Los cheques de pago fueron depositados en sus cuentas bancarias. Pero además, no están ellos nada más, señores. Ahí hay una lista de señores de Primero Justicia que también cobraban. No son parte de la denuncia puesta en los tribunales. Pero es extraño que alguien, por ejemplo, del municipio Zamora del estado Miranda y que vota en Zamora esté cobrando por allá por la alcaldía de Lechería. Ese es el caso del señor Sánchez Brán Carter Nazaret. O de alguien que es elector del municipio Baruta del estado Miranda, Morela. O de alguien, Toro Rondón Eumersi, que es elector del municipio Zamora del estado Miranda, que cobraba también por allá. O de alguien, Marín García Gustavo, quien es elector del municipio Baruta, que cobraba por allá. Eso es un cartel. ¿Esa gente trabajaba ya en el estado de Anzuategui? No, y el país debe saberlo. Así se iba la plata del municipio Urbaneja, creo que se llama el municipio, de Lechería. Se iba la plata. Así se iba la plata de los contribuyentes, pagándole a personas de Primero Justicia en otras partes, que vivían en otras partes del país. Ahora, ¿ustedes escuchan a esta gente declarando? Miren, y en verdad, provoca escucharlo, ¿oyeron? Provocan escucharlo. Probaban. No. El que quiera creer que es mentira lo de los pagos, aquí están los vouchers. Por si acaso, no, que yo estoy presentando una lista aquí, chimba. No, aquí están los vouchers, señores. Todo esto que está aquí son vouchers. Milagros, Valera, miren. Aquí están. Creo que los tenemos allá en el sitio. Sistema, por favor. Aquí está otro, no es el mismo, de Milagros Valera. Aquí está. Andrés Bello. Esta es investigación, pero casualmente, ¿qué cosa? Es alguien que pide justicia durante tanto tiempo, y eso está en tribunales del 2009, pero no ha ocurrido. Oíste, Pedro, alguien lo paralizó en los tribunales. No, no hay impunidad, eso es, eso es, buena suerte, pues, que tienen. Buena suerte. Son unos, son unos mafiosos, mafiosos. Y hay algo aquí que no es objeto de esta investigación, pero sí lo voy a decir, porque hay una relación muy, al menos sospechosa, sospechosa, muy sospechosa, y va a ser investigada. Si hay una alcaldía, por ejemplo, en el estado, una alcaldía, por ejemplo, en el estado, Anzuate, alcaldía de lechería, lo más lógico es que las empresas que se contraten sean de por ahí cerquita, ¿verdad? Sobre todo en la alcaldía. Aquí contrataron una empresa del estado Zulia, una empresa del estado Zulia, Sí, y el, sí, sí, es verdad. El dueño de la empresa es el señor Andrés Guanipa. Es el señor Andrés Guanipa. Yo no sé si tiene familia aquí, de verdad. No sé si tiene familia aquí. Pero lo que sí es cierto es que tiene su vínculo con Primera Justicia. O sea, es una banda de mafiosos y el país debe enterarse, ¿vale? Y por eso a uno, y por eso a uno siempre, siempre, esto si quiere el compañero Pedro Carreño se lo voy a entregar, se lo voy a entregar, aquí están, números de voucher de depósito de una empresa que se llama, se lo voy a decir el nombre, pues, voy a decir en Maracaibo alguien averigua de quién es. Se llama la empresa ¿cómo se llama la empresa? Tiene un nombre así, rimbombante. Tres, ajá, tres y medio, mira, tres y medio, se sabe el nombre, se dan cuenta que se ponen en evidencia, ¿vale? Se dan cuenta que se ponen en evidencia. Yo no estoy hablando, son ellos mismos, ¿vale? ¿Ah? ¿Ah? Esto no parece cosa de ¿qué está usted pasando? ¿Quién se pone en evidencia? Ellos mismos, ¿vale? Porque son así descarados, son unos sinvergüenzas corruptos que han hecho de la política su modo de vivir y quieren venderle al país que son la juventud, lo nuevo, lo nuevo. Ahí están concentrados todos los vicios, ahí están concentrados los vicios de la cuarta, ahí están concentrados todos los vicios, mire, perfeccionados para la corrupción. Ahora, desde aquí, de esta honorable asamblea, al que no nombrado, repito, el primero de justicia, no se sienta mal, no se sienta mal. Por ejemplo, a mí me llegó hoy la forma como entregaron el seguro en la gobernación de Miranda en el año 2009. ¿A quién se lo dieron? Suenan ahí Bambalor, Castillo Bozo, prófugos de la justicia. Se la vamos a traer aquí en su momento, pero ya me llegó. Entonces, entonces veamos, veamos cómo quieren hacer política, cómo se quieren presentar ante el país, y lo que verdaderamente son. No estos compañeros que están aquí, revolucionarios y revolucionarias, y este soldado que está aquí, no le tenemos miedo al poder mediático, mire, ni a los amigos que tengan en Colombia, ni a los amigos que tengan en Colombia le tenemos miedo. Para nada, para nada. Qué casualidad, qué casualidad un viaje en estos días para allá para Colombia. Qué casualidad. Un viajecito para Colombia. Esos viajes para Colombia con quién estarán hablando, con los amigos de Pablo Escobar o con los amigos de Uribe, que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Bueno, el país, mire, y hoy, ¿cómo hicieron para que esta no sea la noticia? hoy inventaron cualquier cosa para que esto no fuese la noticia, pero esto va a ser la noticia, señores, en el día de hoy. Esto va a ser la noticia el día de hoy. Primero, justicia está dirigida desde sus más altos niveles por una mafia corrupta cercana en su forma de actuar a Pablo Escobar Gaviria. No hay dudas de eso. Y que se abra el debate y que me digan que estos cheques son mentiras, me voy con ellos donde sea. A ver si es mentira. Y darán explicaciones o no, eso lo utilizamos para comprar vendas. Vendas, declaranlo al CENE o al CNE para ver. Compañero Pedro Carreño, Comisión de Contraloría. Instruyo desde el caso de la directiva que se haga una investigación a fondo. Caiga quien caiga, no nos importa el apellido, no nos importa donde venga, que se declaren perseguidos políticos si quieren, pero vamos a investigar el financiamiento de estos señores que han hecho de la corrupción su forma de vida. ¿Les gusta la impunidad? Vamos pues. Vamos. Démosle la cara al país, digan que esos cheques son mentiras. Recuerdo que aquí, y les voy a decir lo que va a pasar, cuando sacamos aquellos cheques de PDVSA, que los dijimos con nombre y apellido, y los pusimos y los entregamos, en la noche estaba Globovisión en la casa de las víctimas del desgraciado de Diosdado. Ay, en la casa ya, pobrecito, este niño de pecho, mira, Diosdado le dijo que cobró los cheques para PDVSA y se robaron los reales de PDVSA y Diosdado tuvo el atrevimiento de decírselo en cámara, por Dios. Eso no se hace. Eso no se hace. Seguro, seguro que esta noche tendremos a Globovisión en esos sitios declarando la inocencia total de estos santos niños de la cuchilla. Con el respeto de los santos niños de la cuchilla. Nosotros nos sentimos tranquilos con nuestra conciencia y vamos a seguir investigando al partido Primero Justicia porque sabemos que está lleno de corrupción y de mafias. No tengo más nada que decir. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias.